Sí señores, en este escenario, por primera vez en la libertad, fuerte el aplauso para recibirle a John Valverde. ¡Vamos arriba a Cuenca! ¡Ahora sí! Para los youtubers mayores ¡Eso! ¡Vamos a libertad! ¡Saltando! ¡Les quiero ver saltando ya! Salta, 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 salta Dices que grabas con muchas mujeres Deja de usar tu fama, eres un mañoso No creas de subidita, solo es publicidad Pero si a mí me contrata por popularidad Mañoso me resultaste Oye, tiene que aprovechar, ahora es cuando ¡Calla, calla ya! ¡Vamos arriba a la libertad! ¡Rompe, rompe, rompe zapato! ¡Rompe, rompe, rompe zapato! ¿Y esto? Solo es publicidad ¿Y este like? ¡Ya vas, ya vas! Siempre me sales con lo mismo No ves que la gente critica Que a cualquier mujer tú publicas Cuando tú subes tus historias Pero si este es mi trabajo Así me gano yo la vida Cuando con mujeres yo grabo Sabes que solo es contenido Saltando Saltando, 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 saltando ¡Vamos arriba a la libertad! ¡San, san, sapatuelito! ¡Da, da, da, da vueltita! ¡Eso! ¿Y ahora dónde vas? Voy a grabar unos canjes nomás Carajo, ya ponte a trabajar Carajo, dejemos de pelear Carajo, ya vas a comenzar Carajo, mejor bailemos ya ¡Mandos arriba a la libertad! ¡Les quiero ver a toditos saltando! ¡Vamos! ¡Las manos arriba, las manos arriba! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Y hasta se baile! ¡Soltamos, saltamos, saltamos, saltamos! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Se cansaron! Oigan ustedes ya toda la noche no se cansan Pues vamos a seguir ya Las siguientes canciones que van a escuchar Las grabamos así, como decir al apuro Pero lo hicimos con todo el cariño para ustedes Y disculparán que está sin letra Lo bueno de esto es que sí provoca ¡Saltar! Así que listos, quiero ver todos ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Malos arriba, la libertad! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Mujeres solteras! ¡La gente más alegre! ¡Vamos a libertad! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Estos ritmos son los más populares en el querido inmenso pueblito! ¡Así que a saltar! ¡Vamos! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres bailar de chullas patitas? ¡Les veo! ¡Vamos ahora! ¡Chullos patitas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos la libertad! ¡Las manos arriba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos saltando, 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 saltando. Vamos ahora a la izquierda. Vamos. Hey, hey. Hey, hey. Eso, qué bonito, por Dios. Vamos saltando. Y tenos arriba. Hey, 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 hey. Vamos, izquierda. Hey, hey. Una lucha. Se cansaron. Vamos una vez más. Las piernas arriba, las piernas arriba, las piernas arriba. Saltando. Hey, 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 hey. Manos arriba, la libertad. Saltando. Hey, 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 hey. Manos arriba. Vamos a saltar con estas canciones, ya. Una, una, San Bartolomé. Vamos. Alza la mano, 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 alza la mano. Saltadito. ¡Uh! 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 ¡Epa! ¡Vamos! Quiero ver a todo el mundo saltando ¿Dónde están los que están tomando? ¡Vamos! Brincando, brincando, eso Brincando, brincando, eso Brincando, brincando, eso ¡Atajarán a los borrachos por ahí! ¡Manos arriba los que están tomando! ¡Eso! ¡Vamos! Una copita arriba ¡Y salud! ¡Alza la mano! 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 ¡Un, dos, saltadito! ¡Uh! 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 Este ritmo se baila brincando. Brinca, blinca por aquí, brinca, brinca por allá, ¡Brinca, blinca por aquí, brinca, brinca por allá! Salta, salta, por aquí, salta, salta por allá, salta, salta por aquí, salta, salta por allá. No les veo bien animados ¡Salud! ¡Taz, taz, 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 taz! ¡Una bulla, San Bartolomé! ¡Gente de Cuenca, una bulla! ¡Vamos todo el mundo, arriba! ¡Una bulla! ¿Se han escuchado esta canción? ¡Sí! ¿Y ahora van a escuchar cómo le dañé la canción? ¡Vamos, la libertad, saltando! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Escúchala! ¿Por qué lloras porque sufres mi vida? ¡Viendo que ya me he casado mi vida! ¿Por qué lloras porque sufres mi vida? ¡Viendo que ya me he casado mi vida! ¡Tú soltera y yo he casado mi vida! Así ha sido mi destino, mi vida ¡Tú soltera y yo he casado mi vida! Así ha sido mi destino, mi vida ¡Saltando! Ven bailemos, ven saltemos mambrita, que no nos vea mi señora mambrita Ven bailemos, ven saltemos mambrita, que no nos vea mi señora mambrita Cuando quieras escribirme mambrita, no me escribas por las noches mambrita Cuando quieras escribirme mambrita, no me escribas por las noches mambrita Saltando Saltarán Eso Y ahora van a bailar con el estilo de este querido beso, muñecazo Vamos a la libertad, San Bartolomé Saltando Salta, 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 salta y salta Hey, 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 hey Eso carajo Y paramos para el mundo John Valverde Vamos Vamos Moviendo cintura, moviendo cadera Moviendo cintura, moviendo cadera Moviendo cintura y moviendo cadera Eso Vamos, saltando Saltando, 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 saltando y saltando Así se goza, guambritos Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y palmas arriba Para todos los tiktokers de la libertad, listos para saltar Chul, ishka y kimsa Tuchul, 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 baila chul Vamos de chul a patita Chul, chul, chul a patita, chul a patita, chul a patita, chul a patita Y ahora, a romper los zapatos, carajo Vamos todos Rompe, rompe, rompe zapato Rompe, rompe, rompe zapato Rompe, rompe, rompe zapato Y rompe, rompe, rompe zapato Un saludo especial A toda esa linda gente de Cuenca Una olla Eso Vamos, arriba las manos Súbalo, 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 súbalo Un, dos, tres, va Rompe, rompe, rompe zapato Rompe, rompe, rompe zapato Rompe, rompe, rompe zapato Y rompe, rompe, rompe zapato Yupa, Echan y Cuenca, San Bartolomé y La Libertad Esa energía que ustedes tienen, brutal, increíble Es la primera vez que estoy con gente así Vamos a ver, les vamos a dar esto, ¿ya? Vamos, saltamos El grupito más alegre arriba Salta, 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 salta Una bulla mujeres Hombre es un silbido El grupito más alegre Vamos, saltando Salta, 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 salta Que viva la libertad Que vive este querido beso muy de caso Vamos, saltando Salta, 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 salta Vamos, saltando Salta, 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 salta Una bulla Seguimos Les quiero ver a Toadito saltando, ¿ya? Vamos, saltando Salta, 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 salta El ultimito Una bulla Yo solo pague Ahora sí les dejo con el resto de artistas Salta, 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 salta Salta, salta다는 Tanca